¿De qué te reís? Es que estaba pensando en María Pía. Mirá a ese tipo que le metimos en la cama terminación del amor de su vida. No, pues basta, basta. Por favor, basta de María Pía. Sí, no pensemos más en ella. Decime que... que voy a ser tuya toda la vida. Vas a ser mía toda la vida. Decime que no me vas a soltar nunca. Es que no te voy a soltar nunca. Júramelo. Te lo juro.